Vamos todos juntos que el hacker ya murió así que solamente hay que acabar ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡El hacker resucitó! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Wow! Nunca había visto esto ¡No, no, no, no! ¿Qué tipo de hacker es este? ¡Este hacker es inmortal! ¡Hey! ¿Qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios si alguna vez te encontraste a un hacker Y ya saben, dice la leyenda que si das like con el codo, hoy te harás dos bullar Sí, como si estas cosas pasan ¡Veamos que vamos! Estamos en duelo de escuadras y estoy de botsín nuevamente No sé, me gusta jugar, opa Aquí tenemos uno ¡No me la creo! ¡No, no, no, no! ¡El tipo está echadito ahí! ¡Tomen cuidado! ¿Qué es hacker? Creo que es hacker, me dio un tiro nada más No me la creo, ¡dale, dale, dale! ¡Buena, buena! ¡Buenísima! Ese tipo me acabó, no sé si es hacker No lo sé, pero... ¡Ayúdame, por favor, compañero! ¡Ayuda! ¿No me vas a ayudar? ¡Ey! ¡Ayuda! No me la creo, no, me dejó morir Ok, ustedes pueden, compañeros, solamente falta uno No, no, no me la creo, chicos ¡Pero ya ha pasado! Ese tipo ya había muerto No me digan, no me digas que es un hacker que resucita Aguanta, que ya vengo por ti Vamos, acelera, John Creo que ya se lo acabaron al hacker ¡Buenísima! Ok, que al amado pescado, que el papillón ya llegó Vale, vamos a mantenernos juntos Todos juntos, ¿eh? Que el hacker ya murió ¡Oh, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no me la creo! ¡El hacker resucitó! ¡Wow! ¡Nunca he visto esto! ¿Qué tipo de hacker es esto? No me la creo ¡Oh, no, 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 no! Este hacker es inmortal, chicos ¡Miren nada más! ¡No puede ser! ¡No! Ahora, ¿cómo acabaremos ese hacker? Vale, vale, me quedé solo con el hacker Y dos más, no ¡Dale! ¿Habían visto algo así? Esta cosa es real, hijo Aquí encima hay uno Tomó la famosa ¡Buenísima! Ya la tumbamos Tengo miedo al hacker, chicos Hay que ver la forma de acabar ese hacker Es que no sé ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! No puede ser El hacker resucitó de nuevo No me la creo Este hacker nunca muere, chicos Bueno, la única forma de acabar a este hacker Sería que no lo maten primero Porque cuando lo matas Resucita Y ahí se queda con su vida infinita Pero Se acaban primero a todos sus compañeros Y al final Lo acaban al hacker ¡Victoria! Vamos a intentarlo A ver Ok, vamos a intentar acabar a todos sus compañeros ¡Opa! El hacker está aquí ¡Calma ahí! ¡Dale la famosa! ¡Buenísima! Miren Ok, hay que acabar, chicos Hay que aprovechar El bug Solo sobra uno Y el hacker lo dejamos por el último Miren, chicos Nos está dando chance Quieren hacer amistad ¿Por qué nos haces eso, hacker? ¿Por qué? ¡Malvado! Vale, solamente falta acabar al otro compañero Y luego acabamos al hacker Que por cierto nos está dando chance Nos está dando una oportunidad No nos quiere humillar Ok, ya lo tumbaron a su compañero Ahora sí Hasta la vista Baby Bueno, chicos Creo que en la próxima partida No nos va a dar chance Bueno, al menos ya sabemos Cómo acabar al hacker Si es que lo tumban No lo rematen Porque si no resucita Y se queda con vida infinita Así que hay que acabar Primero a todos sus compañeros Y al final Acabar con el hacker Es la única forma Pero va a estar imposible Porque ese hacker Supongo que tiene otras habilidades más Así que vamos Que vamos A ver si podemos ganar esta partida más Ojalá ¡Opa! Dale yo en el salto De cangurú de Himalaya Buenísima Ok, acabamos a uno Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estaban por aquí, eh Ahí está ¡Buena, buena! Atrás mío Cuidado Vamos a rematarlo Ok, solamente faltaría uno Y el hacker ¡Oh, no! Jugaremos otra partida ¡Opa! Ya tenemos a uno ¡Qué agresividad! ¡Oh! ¡Oh, qué duro de cazar, eh! ¡Me costó acabarlo a este tipo! Vale, voy a curarme Por en cuanto ¡Wow, chicos! Aún me quedé sorprendido Del hacker Inmortal Que resucita ¡Wow! Déjenme en los comentarios Si ya viste Ese tipo de hacker Si ya te encontraste Alguna vez La verdad es que yo nunca había visto, eh Un hacker que resucita Que se quede inmortal No hay cómo acabarlo después, eh Vean las estrategias Que me enseñan mis compañeros Tenemos que ganar altura Aquí en Factory Encima Así que vamos ¡Celera, John! Vamos Antes que ellos También suban Porque es la estrategia, chicos Si ganas altura Tienes más facilidad De acabar a los enemigos Así que vamos ¡Oh, no! ¡Ya están arriba! ¡Cuidado! ¿Vieron eso? ¡Oh, no! ¡Esta es una batalla! ¡Vamos! ¡Calma ahí! Tengo pokebola por aquí Así que ¡Cuidado! ¡Oh, no! Sacrificamos a uno De nuestros compañeros Vale, cuidado, cuidado Aquí había uno ¡Buenísima, buenísima! Aquí no hice nada ¡Cuidado! ¿De dónde? ¡Victoria! La siguiente estrategia Es en este mapa Que tenemos que ganar También la casa de ahí Así que ¡Celera! Vaya, vaya Esto es una locura, chicos ¡Vamos, vamos! ¡Que podemos! ¡Oh, no! Creo que ya están aquí Vamos a lanzar Pokebola por aquí Pokebola por ahí ¡Pokebolas! ¡Cuidado! ¡Ya tumbamos a uno! ¡Buenísima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levanta, levanta! Ya acabé a dos Ya tumbé a dos Vale, creo que lo van a revivir, ¿eh? ¿Dónde está? Está aquí abajo Aquí está, aquí está ¡Vamos, John, dale! ¡Es toda tuya! ¡Vamos! Ok, acabo de atender uno ¡Solo falta uno! ¡Bajen, bajen! ¡Dale, dale! ¡Oh, no! ¡Me reventó mi chaleco! ¡Victoria! Esto está muy rápido, ¿eh? Los tipos no entendieron nada ¡Vamos, John, dale! ¡Buenísima! ¡Tendí a uno! ¡Calmado que aquí tenemos su escuadra completa! ¡Vamos! ¡Pokebola por aquí! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! Ok, acabé a dos Solamente sobra uno, ¿eh? Esto tiene que ser ¡Buyá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Soy un tramposo con las pokebolas! Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Como siempre, gracias por estar aquí Gracias por el apoyo ¡Los quiero mucho! ¡Diviértanse siempre! ¡Chao! ¡Fui! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!